¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar reciclando esta Y bueno, esta es de 15,5 de largo en la parte de abajo Y es de 11 pulgadas hacia adentro Y por 12,5 de lo alto Entonces, 12,5, 11 y 15,5 El tamaño lo pueden usar ustedes, el tamaño que quieran Siempre les he dicho, depende para qué muñeco o para qué lo vayan a hacer Yo en este caso, como es para un elephant shop, necesitaba algo un poco más grande Entonces bueno, voy a reciclar esta caja Lo único que hice fue quitarle la tapa de acá enfrente Y la tapa de arriba Y ya me quedó así Y voy a estar utilizando variedad de papeles decorativos Pueden pintar si no tienen papeles O pueden inclusive usar papeles Ahorita están vendiendo muchos papeles como de navidad Pueden utilizar esos inclusive Pero yo que tengo en casa Pues no quiero que se vea esto que tiene acá Entonces voy a tapar esta parte también por ese motivo Así que bueno, pero eso pues ya como les digo ya es opcional Voy a poner el papel, pude haberlo pintado pero no Pues más fácil lo voy a poner con papel Yo simplemente voy a utilizar mi pegamento este de barra Y mis tijeras para cortar las áreas que necesiten Así que hagamos eso Como les comenté, voy a estar utilizando pegamento de barra Voy a pegar el papel Y me voy a ayudar con un poco de cinta en las orillas Y voy a hacer eso para los lados Para el piso y para la pared Y listo, ahí quedó ya Ya quedaron los lados Quedó el piso y quedó la pared Como ven en la parte de arriba me faltó un pedacito Entonces voy a poner más papel para tapar eso Y voy a poner un poco de washi tape O unos brillitos nada más para cubrir esa orillita Y que no se note Y bueno, en la mera orilla ven que falta un pedazo Y está bien porque voy a pegar aquí una chimenea Entonces necesito ese espacio Y al final agrego un poquito a la orilla para verla Y bueno, ahora vamos con la chimenea Y tengo esta caquita que yo misma hice Que es de 5x5x2 Tengo esta que es de 1.5x3 Y como ven, si las pongo juntas Pues sobra un pedacito que está perfecto para la chimenea Y tengo este otro que es de 5.5x2 Si las juntamos las tres Nos queda como una chimenea Y bueno, estas las voy a estar pegando las tres piezas Y las voy a estar forrando con papel decorativo Y las voy a estar forrando con papel출 y bueno ahora voy a poner la abertura de la chimenea y voy a utilizar este pedazo de caja de un refresco porque ya tiene el círculo hecho entonces bueno simplemente voy a cortar un lado plano el otro lado de arriba curviado y lo voy a forar en papel negro que tenga este cortado y forrado negro voy a agarrarlo y voy a trazar esta misma imagen y voy a cortar otro más pero ese va a ser como un arco del mismo tamaño por fuera pero un poco más corto por dentro que sea como de más o menos media pulgada aproximadamente y eso va a ser como los ladrillos que van alrededor de la chimenea en la abertura ya he cortado el arco lo que voy a hacer es que lo voy a estar forrando igual en papel decorativo voy a poner papel también en las orillitas de este para que no se note ese lado como que de cartón porque cuando vean la chimenea de un lado si no tapamos eso pues se va a ver el cartón pelón entonces no queremos eso y pues voy a tapar esas orillitas ahora bueno ya que lo tengo así ahora voy a agarrar este pedazo de negro y lo voy a pegar a la parte de abajo de la chimenea ya para que aparezca en la abertura y voy a estar agarrando unos papeles en amarillo, naranja un pedacito de este rojo brilloso del árbol me gustó porque brilla y pareciera fuego entonces voy a cortar como puros pedacitos así como trocitos con piquitos ya que tenga varios cortados simplemente voy a estarlos pegando a la parte de abajo de la chimenea para aparentar como que si fuera fuego y con el café voy a estar cortando unas tiritas y eso va a parecer la leña bueno y si los voy a ir pegando todos acomodándolos a que se vean como fuego y bueno, tornando los colores y ya al final voy a estar pegando lo que es el arco este encima para que aparezca la parte de afuera de la chimenea listo y bueno, ahí quedó ya me encantó como quedó y bueno, ahora esta la voy a estar pegando en esta parte utilizando mi silicona de pegamento caliente y bueno, ya que la haya pegado voy a agregar el resto de los brillitos para terminar la continuación ok, y ahora voy a estar haciendo la camita y bueno, tengo este cartón que es hasta 4 de ahí y luego 11 de largo para hacer la camita tengo 2 porque lo voy a hacer como que para que reenforzarlo aunque se puede hacer solamente con uno y esto lo voy a hacer así como tipo como cama sillón va a estar pegado a la pared o bueno, junto a la pared y voy a poner el respaldo a un lado esto, como ven, tengo aquí este doblado ya y les voy a mostrar que para este lo único que hice fue que agarré mi regla y la puse y agarré las tijeras y no voy a cortar simplemente voy a aplanar donde está la línea esa y eso me va a ayudar a doblar y así evito tener que pegar esa parte simplemente lo trozo y ahí queda ya doblada ya tengo las dos partes y de los lados es de 2 pulgadas y bueno, es como les digo los voy a pegar nada más para hacerla más resistente aunque pude haberla hecho con uno pero siento que así va a durar más así que por eso hice eso tengo este de 4x2 porque va a ser la orilla nada más voy a ponerle en un lado porque el otro lado realmente no se va a ver pero sí, voy a estar pegando todas las partes y lo voy a forrar en papel decorativo y poniendo cinta en toda la orillita de los dos lados solamente voy a poner cinta en los dos lados y eso nada más para cubrir esas imperfecciones y aparte va a servir de decoración bueno, este va a ser como una tipo cama, sillón entonces voy a estar agarrando estas esferitas y les voy a estar cortando el cordón este que tienen porque este va a ser el respaldo como les digo voy a estar agarrando las dos y las voy a estar pegando en esta parte pero antes de pegarlas voy a estarlas rellenando como ven, son unas wreaths entonces tienen como unos agujeros entonces voy a tapar esta parte y después las voy a pegar vamos a hacer lo que es la sobrecama y bueno, para eso voy a estar agarrando esta pijamita de off on the shower voy a cortar una de las piernitas la voy a cortar como hasta la rodilla más o menos, o sea, a lo largo de la camita porque esta, como les digo va a ser la cobijita la voy a pegar de donde esté abierta y después voy a poner fieltro blanco en la parte de arriba para aparentar como que es la sábana y voy a hacer con la otra piernita lo mismo pero en pequeño y voy a rellenar con esponja para hacer la almohada y bueno, voy a hacer como una tipo ventanita entonces voy a poner washi tip a esta imagen navideña en las orillas, en las tres partes de los lados y abajo y en la parte de arriba voy a poner una calcomonía y esa la voy a estar pegando en la pared como si fuera una ventana pequeña desde eso ahora sí voy a empezar a adornar con variedad de esferas grandes, pequeñas, calcomonías puse el arbolito del dólar y así variedad de cositas navideñas que me sobraban entonces sí aquí estoy haciendo una wreath, una coronita con limpia pipas y este es un arreglito que voy a estar pegando y voy a poner un brillito en la parte de arriba para aparentar como que está colgado y bueno, aquí tengo un papel que voy a pegar como si fuera un cuadrito y así variedad de detallitos y listo, lo hicimos, así quedó esta habitación para mi Elf on the Shelf quedó súper navideña me encantó, me fascinó la chimenea creo que fue mi parte favorita de esta habitación pero déjenme saber qué les pareció como vieron reciclé varias cosas algunas esferas reciclé una pijama reciclé cartón entonces sí si no tienen alguna cosa de las que utilicé pues pueden utilizar otra cosa por ejemplo si no tienen papel decorativo de este como les comenté pueden utilizar papel de ese para navideño si no tienen, vamos a decir una pijama que no les sirva pues pueden utilizar cualquier otro tipo de tela para hacer cobijitas y así pero creo que queda muy bonito la verdad me gustó muchísimo como queda esta habitación se llena de detalles agregué papelitos en la pared como para entrar como si fueran letreritos o cuadritos los regalitos son de esos regalitos que son como para colgar en el árbol normalmente esos se encuentran en el don en esta temporada o puede simplemente forrar cajitas y ponerlas como regalitos entonces sí simplemente usen su imaginación y pues les quedará algo lindo a mí la verdad me gustó mucho y creo que mi Elf on the Shelf también déjenme saber cuál fue su parte favorita de esta habitación a mí como les digo creo que la chimenea la chimenea me encantó pero déjenme saber qué les pareció los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber si quieren que siga siendo más habitaciones en esta ocasión le tocó The Elf on the Shelf en realidad esta habitación se puede utilizar para cualquier otra muñeca puede ser para Barbie puede ser para Chelsea puede ser para cualquier tipo de muñecas e inclusive para el Elf on the Shelf simplemente de hacerlo más pequeño pero bueno espero que les haya gustado los quiero y hasta la próxima Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! Chau!